Ahorita lo que estamos realizando es un juego, estamos trabajando en lo físico para luego pasarlo al área virtual y pues aquí nos dan las herramientas y nos explican un poco acerca de cómo funciona el mercadeo y marketing en el área virtual. Así como Domingo Pilarte, el Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas, varios jóvenes están reunidos en el Parque La Libertad de Desamparados en una maratón de 48 horas llamado Thingatón, Soy el Cambio, la era virtual. Ellos están creando guiones y actividades para realizar contenidos académicos de realidad virtual que serán utilizados en el mercado. Sí, bueno, es un evento de 48 horas consecutivas donde tantos chicos del programa Soy Cambio, de Fundación Monje, otros expertos y también chicos universitarios se unieron, 60 en total, a trabajar, a desarrollar varias ideas y varios storyboards para poder desarrollar realidad virtual como tal. El programa Soy Cambio es una iniciativa que busca apoyar a jóvenes de secundaria pública con el fin de que primero terminen sus estudios, saquen una carrera técnica y se inserten en el mercado laboral. Este esfuerzo que ves hoy acá principalmente es un esfuerzo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Educación Pública en los cuales estamos tratando de ver cómo mejoramos, no solamente apoyamos a más jóvenes sino que efectivamente logramos innovar, cambiar inclusive o reforzar las formas en que los muchachos mejoran su perfil de empleabilidad. El evento contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales en gestión de medios y entretenimiento. Este viernes se conocerá a los ganadores.